Si ya tenemos la comunicación con Juan Ignacio Aldaya, compañero del MULS, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, a quien los saludamos en esta tarde. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo van a ver? ¿Cuáles son las declaraciones del nuevo ministro y las políticas de ahí surgidas para los movimientos sociales? Mira, primero, ahí el ministro cuando desarrolló su plan y viene planteando su plan, en ningún momento ha dado ninguna mención a políticas de redistribución de los ingresos o políticas de contención social. Solo hay una idea del adelantamiento del Consejo del Salario, que estaría el 18 de la semana próxima, el 18 de agosto, 17, 18, no estoy seguro, pero ahí. No se habla de porcentajes, pero después no ha tenido ninguna política de asignación y de hecho la inflación está afectando directamente a nuestros compañeros, que son sectores de la economía precarizada o del sector informal fundamentalmente. Si recordemos que el sueldo de un compañero cooperativista social es la mitad del salario mínimo vital y móvil que hoy anda cerca de los 40.000 pesos, quiere decir que no llega a 20.000 pesos el sueldo mensual de un compañero que está en la economía popular, como le llaman, ¿no? La economía social malmente llamada. Sí, 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 exactamente. No alcanza ni para garantizar la alimentación de los compañeros. Por eso los compañeros tienen diferentes tipos de trabajo, no solo lo que se realiza en las organizaciones sociales. Y lo más grave aún es que el aumento más acelerado se está dando en los precios de los alimentos, que es fundamentalmente donde nuestros compañeros están afectados. También hubo mención, y ahí digo, hay una estigmatización de nuestras organizaciones. Hoy la RETA, la política de la Ciudad de Buenos Aires, y también lo ha hecho Zabaleta, hablan de auditorías, de organizaciones sociales, cuando permanentemente somos evitados nosotros, y porque tenemos que aplicar contraprestaciones, realizamos contraprestaciones, pero se habla de plena auditoría como si los pobres serían responsables de vivir en pobreza, no de generar la pobreza en el país. Entonces está más que claro que en este momento de crecimiento, que gran parte de la población esté bajo la línea de pobreza o indigencia, es responsabilidad del modelo que estamos viviendo, ¿no? Sí, ha anunciado también, bueno, hoy la RETA plantea en ese relevamiento que aquellos padres que no lleven sus hijos al colegio le quitarían los planes, ¿no? Ese es más o menos el planteamiento que tiene el gobierno de la RETA, lo cual es un absurdo, ya que no solamente que hay un enorme déficit de trabajo, sino también que hay un enorme déficit de escolaridad, ¿no? Ahí en La Matanza justamente ha habido una lucha muy grande, no hace mucho tiempo, por apoyada o surgida de los movimientos sociales, reclamando justamente mayor cantidad de escuelas para atender la necesidad de los sectores populares, barrios que crecen y que crecen sin todos los medios necesarios que tienen que ver tanto con la educación como con la salud. Sí, como el barrio Nicol o la Faltangana o diferentes tipos, diferentes nuevos barrios que son, que incluso rotan las matrículas, rotan los alumnos para poder ingresar dentro de las aulas. Digo, me parece que están viviendo otra realidad de lo que se está viviendo día a día en todo el pueblo, ¿no? Sí, sí. También otra de las cosas que ha planteado en este caso Massa es, y que es una idea que se viene insistiendo hace bastante tiempo, ¿no? La de utilizar los planes sociales para precarizar o rebajar los salarios de los sectores activos, ¿no? Utilizar este medio salario mínimo de telemóvil que se paga como contrapartida para cubrir los puestos de la industria, por ejemplo, ¿no? Sí, mirá, ese modelo de programa lo han intentado implementar desde que hicieron programas sociales. Y lamentablemente, digo, ya ha fracasado permanentemente. El plan de empalme lo llamó el maquerismo. Como el plan de empalme, y eso también fracasó, y Zabaleta lo viene planteándose muchísimo, y nunca afecta la... Tiene un impacto real sobre los planes sociales, porque no están comprendiendo el tipo de modelo económico que estamos viviendo en la actualidad. Y que, lamentablemente, 50% de la población está en una situación de trabajo, de empleo no registrado. Así que, eso no... Es todo como un dibujo o un argumento como echándole la culpa a nosotros, que somos los desocupados, los pobres, de que no tenemos empleo. Y la realidad de lo que sucede es al revés, que no hay un empleo digno ni un salario digno en gran parte de la población argentina. Y por ese nivel de movilización que estamos teniendo todos los movimientos sociales en ese conjunto, ¿no? Y vos pensás que justamente por esas movilizaciones que vienen haciendo hace bastante tiempo, que incluso ha logrado la unidad de sectores que hasta no hace mucho eran, se puede decir, enfrentados entre sí, ¿no? Sectores del quinerismo, el endurecimiento, por ejemplo, de las posiciones de Grabois frente a los anuncios del gobierno, claramente ha planteado que no hubo ni una para los sectores populares. De las medidas que se han anunciado, ninguna fue para los sectores populares, lo cual es cierto, claramente es un modelo económico que está pensado, por un lado, en pagar la deuda externa y por otro lado en profundizar una política económica que favorece a los sectores exportadores y a los sectores más concentrados del país y del mundo casi, ¿no? Y que pensás que estas acciones que se han realizado, que vienen realizadas en los movimientos sociales, de alguna manera la respuesta del gobierno ha sido un ataque o un endurecimiento hacia las políticas de los sectores sociales. Mirá, ahí hay una compañera que planteaba que nos quieren sacar de la calle pero no de la pobreza. Está claro que la política que están implementando es atacar al sector que está mostrando un mayor nivel de movilización. Incluso se puede refirir, porque cuando se produjeron cuántas herramientas es tu un día. ¿Hasta también afectado? ¿Sabés que perdemos? ¿Hola? ¿Se escucha ahí? Sí, no. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, te perdimos después de lo que dijo la compañera. Ahí, no, lo que decía era que nos quieren sacar de la pobreza pero no de la calle. De la calle pero no de la pobreza, dice la compañera ahí. Sí, de hecho, los 50 herramientas que se han producido hace ese día, fundamentalmente en Jujuy pero también en la provincia de Buenos Aires, en Capital, ha pasado en relaciones oficialistas también, como en la CCC. que hemos estado nosotros solidizándonos en el Congreso y ellos han estado solidiándose con nosotros. El tema acá es que quieren atacar a las organizaciones populares, a las organizaciones del pueblo y no se animan, digo, hablan de auditorías pero no se animan ni a auditar la deuda pública, la deuda que generó el matrismo, ni a auditar la deuda que es una locura lo que están haciendo. Y lamentablemente esto va a implicar mayor nivel de pobreza, mayor nivel de pobreza, mayor nivel de precarización. Pero bueno, veremos qué pasará. Nosotros, por ejemplo, mañana estamos haciendo la realización de una CAMPE y va a plantear a plantearle al señor Ministro de Economía que nos reciba. Él se reunió con el FMI, se reúne con todos los sectores, lo que no se reúne es con los sectores populares. para poder ni se reúnen ni dar políticas. Mañana, ¿qué organizaciones estarían haciendo la CAMPE mañana? Todo el sector de la Unidad Piquetera, hay 42 organizaciones, entre ellos los barrios de Piedre Libre del Sur, los compañeros del Pueblo Obrero, los compañeros del MTR de Cuba, los compañeros del MST, nosotros como coordinadores de la Puebla de Campes Social, que somos parte, el MUNS es parte de eso, hay 42 organizaciones más o menos. Sí, y claramente las consecuencias no solamente son mayor precarización, sino que también generan una respuesta como esta, la mayor movilidad. ¿Pensás que el movimiento obrero, en este caso, el movimiento obrero formal, todavía no ha dado señales de los golpes que viene generando el modelo económico? Yo creo que hay que estar atento a lo que pasó en Mendoza, a lo que está pasando con los docentes, hay que estar atento, también es verdad que hay sectores de las conducciones, de las conducciones sindicales que no están demostrando que la lucha es una herramienta, están esperando que se resuelva un problema, un problema, y lamentablemente la falta de motivación va a ser que el modelo, y que va a seguir cediendo el gobierno y el modelo que se va a seguir aplicando es mayor ajuste y mayor pérdida salarial. Y laboral, por supuesto. Pero me parece que hay que estar atento, en el interior se empieza a demostrar niveles de movilización importantes, y hay que estar atento, históricamente el pueblo argentino ha dado respuesta en masividad a las políticas de ajuste. Sí, bueno, muy bien, muchísimas gracias Nacho, no sé si querés agregarle algo más. No, 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 muchísimas gracias a vos, y bueno, y luchemos por que se incremente el salario y un trabajo digno para todos. Sí, claramente este es el único camino, ¿no? Ahí estuvo Ignacio Adraya, compañero del MUS, el Movimiento de Unidad Latinoamericana y del Cambio Social, charlando con la voz del Olero.